Y estamos organizando la fiesta de la chilenidad acá en Recinto Sago para el día... Desde el día 15 al 19 de septiembre tenemos actividades desde las 12 del día. El valor de la entrada al recinto para los días 16, 17, 18 y 19 es de 2.000 pesos. Los niños no cancelan, adultos mayores tampoco. Niños se entiende hasta 14 años y adultos mayores desde 65 años. Nuestro recinto está preparado con toda la seguridad para esperar. Para hacer una fiesta de calidad, una fiesta segura. Tenemos muchas fondas con diversidad de productos. Tenemos desde sushi, pasamos obviamente por la carne, la comida típica chilena. También tenemos pizza, tenemos comida criolla que va a estar... O sea, hasta tenemos un caldillo de marisco para el otro día. Estamos súper preparados para que el evento funcione bien y la gente esté contenta, lo disfrute, lo hemos pasado mal y ahora llegó el momento de pasarlo bien. Tenemos también grupos folclóricos como Inaugura, un gran grupo folclórico que es los de La Ribera, Bailan Cueca, un cuadro muy bonito. Tenemos también un grupo pascuense, las rebeldes que vienen con sus cuecas bravas. También tenemos el dúo Infieles, tenemos la Huella Sureña y muchos artistas más que van a estar participando. Pero hemos querido darle un toque muy familiar a esta actividad, por eso invitamos a la comunidad a participar en familia, porque vamos a tener desde las 5 de la tarde concursos de cueca, donde se va a participar y van a haber premios para los ganadores. Vamos a tener un tugartugart típico chileno, donde se van a bailar diferentes bailes en familia y van a poder participar, donde el jurado va a ser la misma gente y los va a indicar quién va a ser la persona ganadora. Claro, harto con respecto a eso, porque el año pasado, a pesar de haber tenido esta pandemia, igual hubo harta concurrencia de público y estamos seguros que esta vez lo vamos a duplicar. Esas más o menos son las expectativas. No tengo cifras exactas, pero pretendemos que llegue harta gente durante los 5 días. Mira, yo creo que va a estar muy bien y va a haber harta gente, porque como dije, yo subí una sola historia referente a este evento y tuvo 20.000 visualizaciones. Y gente escribiéndome, preguntándome el precio de las entradas, no sé por qué otras cosas se iban a hacer. Y gente de fuera interesada en venir, mucha gente igual quiere venir al evento y sacarse una fotito conmigo y eso. Y como digo yo, mi contenido más que nada va dirigido casi todo a las dueñas de casa. Entonces, para ella fue así como, ¡ay, qué bueno que yo las estuviera invitando! Y quizás preguntándome si iba a hacer algo seguro, un lugar familiar. Así que yo creo que la acogida va a ser bastante buena. A toda la gente de Osorno, a la dueña de casa, a las familias, que vengan, vengan a pasarlo bien, a disfrutar en el día. Y como también en la noche van a ver la fonda, así que a la fonda de la fundación. ¿Donde la plata se chupa y se come? Claro, donde la plata se chupa y se come, no es para otras cosas. En septiembre se disfruta la gran fiesta de la chilenidad en Osorno. ¡Fondas, food trucks, comidas típicas, cerveza artesanal, artesanía, DJs, juegos inflables, conjuntos folclóricos con bailes típicos chilenos y muchas sorpresas más! ¡Ven en familia celebrar estas fiestas patrias en el exclusivo recinto Sago! ¡Grupos invitados! Dieciséis de septiembre, Corazón Norteño. Diecisiete de septiembre, Los Líderes del Chile. Dieciocho de septiembre, Marioso y La Onda Llanera. Diecinueve de septiembre, Huella Sureña. Te esperamos todos los días, desde las veinte horas, entrada general, dos mil pesos, niños entran gratis, produce, festines, producciones y fisur eventos. Ven a vivir la mejor fiesta de la chilenidad en Osorno.